hola amigos el día de hoy vamos a poner lo que es un bloqueo de pantalla vamos a ver cómo configurar un bloqueo de pantalla ya sea un pin contraseña o una lo que le quieran poner ustedes o un patrón que le quieran poner el igual vamos a ir a los ajustes y vamos a confirmar para que miren que sirve tanto para android es como para android 11 aquí está lo que es el modelo del teléfono vamos a ir aquí está la versión de android tiene android 10 le damos hacia atrás y vamos a ir a donde dice la opción que está por aquí en destacamos arriba datos biométricos y seguridad a esta opción vamos a ir y vamos a seleccionar lo que es reconocimiento facial o podemos poner lo que es una un pin y una contraseña con lo que la huella ya que este teléfono pues cuenta con huella si le damos en reconocimiento facial aquí le damos en confirmar aquí nos da la opción de poner lo que es un patrón un pin o una huella ya como quieran poner ustedes y esto más que nada por seguridad ya que al momento de reiniciar el dispositivo les va a pedir lo que pongan es el patrón la contraseña o el pin más que nada por eso se hace por eso se pide eso para que lo confirmen y si le damos en huella obviamente igual nos va a dar confirmar y vamos a poner lo que es un patrón un pin o una contraseña yo voy a escoger lo que es un patrón simplemente lo voy a confirmar voy a poner un patrón fácil para que miren cómo se activa y también comentar después se organiza por dificultad ya que lo más fácil es un patrón de ahí sigue lo que es el pin y ya la mayor seguridad son las contraseñas así que pues si quieren poner una mayor seguridad traten de poner una contraseña igual aquí lo que la huella se localiza por el lado derecho y donde está el botón de encendido y simplemente aquí nos va a pedir porque pongamos un dedo ya depende del dedo que quieran poner ustedes lo ponen y empieza a hacer lo que es el escaneo de la huella hasta que ya marque 100% ya va a estar agregada simplemente la hemos en realizado y también podemos agregar otras huellas podemos agregar muchas huellas amigos por si quieren poner la otra mano o otras huellas de otra persona y aquí simplemente le vamos hacia atrás y si nos salimos y bloqueamos y desbloqueamos el dispositivo ya va a salir que está bloqueado con el patrón que pusimos igual para apagarlo se tiene que poner lo que es el patrón la contraseña o el pin que hayan puesto y también para reiniciarlo y también al momento que de que prenda el dispositivo les va a pedir esta contraseña o pin o patrón o lo que hayan puesto ustedes en la pantalla y como vieron a mí me pidió lo que era lo que el patrón para poder apagar el teléfono igual el momento de reiniciarlo obviamente como les comentaba lo volver a pedir y si quieren poner una mayor seguridad yo les recomiendo que pongan una contraseña o un pin espero que les haya gustado espero que les sirva no olviden suscribirse comentar dejar su like adiós